... Hasta hace algunos minutos aquí en la televisión pública usted estuvo viviendo lo que se estaba desarrollando en nuestra ciudad y más precisamente en el Hotel Aracur con este segundo congreso internacional, intercultural e interreligioso que se ha denominado una senda hacia la paz. Las figuras importantes han estado aquí en nuestra ciudad disfrutando de estas dos jornadas que se desarrollaron aquí en nuestra ciudad. Vamos a compartir el testimonio de dos de los participantes de este segundo congreso. Uno de ellos es el obispo Dani Vale, quienes se han mostrado más que beneficiosos y contentos con esto que se desarrolló. Vamos a escucharlos. Realmente ha sido un honor para mí haber sido invitado a este evento y sobre todo haber compartido estos días porque yo he venido antes de que iniciara el congreso y haber compartido con la gente de Tierra del Fuego y haber conocido este lugar, un lugar con mucha gente interesada en el diálogo hacia la paz y con mucha gente con inquietudes y con ganas de acercarse hasta aquí, hasta el congreso. Yo en mi rol de ciudadano argentino, de profesional de las ciencias sociales, que trabajo en la educación y en la ciencia, el sistema científico argentino, el mensaje que llevo en ese rol es el de que todos tenemos que mantener nuestro esfuerzo en este camino hacia la agencia, digamos, ejercer no solamente nuestros derechos a la elección de los representantes, sino también activamente a comprometernos con las causas sociales que son evidentes y la causa de los refugiados, los migrantes, los desplazados, locales y regionales también es un lugar donde nos tenemos que involucrar, tenemos que ejercer activamente volcar nuestro trabajo desde las organizaciones, desde las instituciones y también de nuestra propia condición de ciudadanos. El Instituto Islam para la Paz es una entidad que tiene fines educativos, sociales y comunitarios, pero donde no se produce una enseñanza de religión ni representamos ninguna cultura fuera de la nuestra porque somos argentinos. El Islam es el tema que nos reúne en el Instituto a desarrollar estos proyectos y de ahí es cuando nosotros entendemos que la necesidad de intervenir como ciudadanos en las discusiones, en los debates y cada uno de su rol. Yo lo haré desde el lado académico, otros compañeros lo harán desde el lado de la educación y otros compañeros lo harán desde el diálogo con otras comunidades, pero creo que es necesario tener presente esa lucha que es la lucha hacia la integración. Lo primero es la experiencia riquísima humana que tiene esto, porque la verdad que encontrarse con hombres y mujeres creyentes en el único Dios que nos une es una experiencia muy rica, humanamente hace mucho bien. Normalmente los que tenemos estas responsabilidades en el ámbito donde estamos, yo como obispo, como máxima autoridad de la Iglesia Católica aquí en Tierra del Fuego y Santa Cruz, en las dos provincias u otros que han venido con mayor territorio incluso que el que tengo yo, a veces en nuestras tareas siempre estamos, bueno, el obispo, el monseñor, el que tiene que estar, el que da las confirmaciones, el que da las... Si siempre estás un poco... Te llevan a estas situaciones de... No digo ni te la tenés que creer, pero te llevan. Este es el mensaje de la paz, me parece, que nadie se la crea que tiene la justa, sino que vamos juntos compartiendo y creyendo que es posible esta paz, porque la vamos armando juntos, creyendo en un único Dios, que porque tenemos un único Dios somos hermanos, entonces somos hermanos todos y esta es la experiencia de paz que se está viviendo hacia adentro del Congreso para después transmitirla a todos los que la están recibiendo. Y yo soy un apasionado de creer en Dios para vivir de otra manera, por supuesto con muchas limitaciones y con muchas pobrezas, y también el ser católico tiene que ser a cargo de muchas cosas que tiene que cambiar, y con Francisco, gracias a Dios, las vamos cambiando. El hombre es un ser espiritual, y la religión es algo profundo, no es una opresión, es algo que te hace ser más persona, que te humaniza, que te hace ser el bien, y todo eso es bueno. Entonces proponer eso por el camino que lo quieras seguir es bueno. Nosotros ojalá que estos jóvenes que han venido, que cuestionen, que pregunten, que digan, me parece bárbaro, pero que puedan llevarse esta propuesta tan valedera de lo que significa la fe. Y una de las figuras importantes que pasaron por este segundo Congreso era el juez Sebastián Casanelo, con quien tuvimos la oportunidad de mantener un diálogo, no referido al Congreso, sino más al ámbito judicial. Sí, lo consultamos allí sobre causas como, por ejemplo, debido Báez y las críticas que realizó el presidente Macri al Poder Judicial. Esto decía el juez. Tengo entendido incluso que fue difundida la sentencia en el Centro de Información Judicial. Es una causa muy compleja, muy larga, que tuvo sus idas y vueltas en tribunales revisores. Bueno, y que en los últimos días pudimos dictar una resolución de mérito. Doctor, se han rellevado a cabo allanamientos aquí en nuestra ciudad, en Río Grande, en la provincia, relacionadas con el caso Lázaro Báez. ¿Ya pueden anunciarnos qué resultado tuvieron? Fueron allanamientos realizados a pedido del fiscal. El fiscal está llevando adelante, en el marco de esa causa, una investigación de relevamiento del patrimonio de las personas que están involucradas en la causa, tanto personas físicas de existencia real, como jurídicas, empresas. En el marco de esa investigación es que el fiscal nos pidió el allanamiento, allanamos y se tazaron los inmuebles. Por último, el presidente Mauricio Macri tuvo declaraciones sobre la justicia que causaron cierto escozor en distintos jueces. ¿Cuál es su opinión al respecto sobre los reclamos que realizó el presidente? Yo voy a hablar más en términos de... no quiero contestar al presidente. Lo que sí... voy a rescatar las cosas positivas. Es positivo que se hable de la justicia, es positivo. Es muy positivo también que haya transparencia, con lo cual ninguno de los jueces retasea información de lo que es su actividad, porque en estos días también salió a la luz un proceso de recopilación de estadísticas e información en relación a los juzgados federales. No hay persona, creo, más interesada que los jueces federales para que se sepa la cantidad de trabajo que tenemos y que se sepan en las condiciones en las que nosotros trabajamos. Y esto es algo que, de hecho, no es novedoso. Si uno se acerca a Comodoro Pim, va a haber periodistas en todos lados. Y los jueces todo el tiempo... Vos me preguntabas recién la resolución respecto de Julio De Vido. Es una resolución que fue publicada. ¿Para qué? Para el control de toda la ciudadanía. Es una resolución que pretende ser clara, con argumentos, etcétera, para que se conozca. Entonces, nosotros estamos muy de acuerdo en que se conozca lo que hacemos. Porque estamos muy de acuerdo en este valor, que es el valor de la transparencia. Porque somos servidores públicos. En las primeras horas de la tarde de ayer, se originó un accidente de tránsito sobre la arteria Gobernador Paz, más precisamente frente a lo que es el Instituto Provincial de la Vivienda, donde se vio afectada a una de las personas a la cual esta mujer estaba embarazada. Vamos a escuchar la palabra de quien está a cargo de la prensa policial, Mónica Lemus. A lo largo de las 14 de la tarde del día de ayer, en la zona de Gobernador Paz, en cercanía a donde se encuentra ubicado el Instituto Provincial de la Vivienda para que la gente se ubique, allí se tomó conocimiento de un accidente de tránsito con lesionados entre dos vehículos, un Volkswagen Gol Power de color gris y otro vehículo, un Chevrolet Corsa también color gris, conducido por el ciudadano amarillo Daniel Omar. El primer vehículo, el Volkswagen Gol, era conducido por Pablo Solís. de 31 años de edad. Junto al ciudadano amarillo, conductor del Chevrolet, venía también una mujer que se encuentra cursando un embarazo de aproximadamente 4 meses, producto del impacto y de manera preventiva, dado que ambas personas aquejaban diferentes dolores, se convocó rápidamente a la ambulancia del Hospital Regional Ushuaia, quienes trasladaron a estas personas hacia ese centro de salud a fin de realizarle las asistencias correspondientes, determinándose que las lesiones eran de carácter leve, por lo tanto no corría riesgo la vida de ninguna de las personas involucradas. En el lugar también trabajó personal de Policía Científica Ushuaia, quienes labraron las actas correspondientes y realizaron los peritajes en el lugar. Vamos a conocer momentos culturales en nuestra edición, ya está con nosotros Cintia Galeano, para ofrecernos algo que está sucediendo o va a suceder en el fin de semana. Sí, sí, sí. Tenemos a la gente, buenas noches, buenas tardes, Paulo, buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, porque todavía está de día, ¿no? Es cierto. Es como medio raro decir buenas tardes o noches. Tarda en oscurecer hoy, sí. Bueno, quién sabe, no importa. Lo bueno es que estamos acá en el noticiero y tenemos algo para contar a la gente, que es sobre la nueva edición de la Feria del Libro. Estuvimos hablando con la gente de la prensa de la Feria del Libro. Vinimos hasta La Plata para juntarnos todos. Ya estamos encaminados en esta semana, donde ya nos están visitando los escritores Juan Chaveta y Oche Califa, quienes llegaron ayer a la ciudad de Ushuaia. Y, bueno, ya estamos trabajando junto a ellos para este viernes 3 y sábado 4 comienza la feria. Es la vigésima segunda edición, ya 22 años desde su inicio. El lema de este año es Apuro por leer. Esta feria está abierta a la comunidad. Toda la comunidad educativa de la Escuela Número 13 abre sus puertas y convoca a todos los escritores, artesanos, artistas plásticos de la ciudad para participar. Es un evento cultural donde están todos invitados. Si bien este año es un año especial porque la feria ha traído este año un ilustrador, más que nada, más allá de que siempre trabajamos con escritores, este año un ilustrador, entonces tiene una connotación distinta. Van a ver mucha arte desplegado en las aulas porque se ha trabajado mucho con el ilustrador. Así que la curiosidad de muchas escuelas que quieren trabajar con el Juan Chaveta, que es el creador del personaje, Puro Pelo y Señor Cuco. Esa es la novedad para esta nueva feria. La feria abre sus puertas el viernes 3 a las 9 de la mañana es la apertura hasta las 20 horas de corrido y el sábado la apertura es a las 15 horas hasta las 20 que es el cierre y está a cargo de docentes y alumnos de primer año. Bien, ahí hablamos con la prensa de esta nueva edición de la Feria del Libro. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy importante esta información, Cintia, porque claro, muchos van a estar exponiendo en esta feria, en esta nueva edición, ya la 22. Sí, con muchas cosas lindas, como siempre. Tal cual, muchas cosas lindas, muchos participantes y la sociedad tiene que estar allí apoyando esta iniciativa que los que más necesitan son los jóvenes, los pequeños. Sí, los niños, está bien, muy bien. Muchísimas gracias. Eso es lo que tenía para hoy. Perfecto. Vamos a una nueva pausa. Nosotros venimos en minutos nada más. Ya viene Martín Pérez con todo el deporte. Gracias. 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 Gracias.